Con más de 120 novedades mundiales en autos deportivos, ecológicos y de lujo, y con 200 expositores de 30 países, enciende motores la edición 86 del Salón Internacional del Automóvil en Ginebra, que abre sus puertas al público del 3 al 13 de marzo. En general, los modelos conceptuales de autoconducción y la mejora de la conectividad en el coche, además de propulsión a base de hidrógeno, híbridos y de propulsión eléctrica, son las propuestas más celebradas con respecto a la tecnología. Entre cientos de modelos destaca por su forma lisa y llana el Pininfarina H2, uno de los modelos deportivos más verdes de los autos concepto que participan y que utiliza una pila de combustible de hidrógeno para ofrecer a los conductores largo tiempo de manejo y más vueltas con emisiones de vapor de agua. Otro de los imperdibles de la muestra es el Toyota C-HR, con la entrada de la marca en el segmento SUV compacto, un coche radical que ha impresionado a los visitantes. Los asistentes pueden ver de todo, desde lo más raro y complicado hasta líneas finas, limpias y clásicas. El caso de RUF, que es otro concepto, podría ser definido como todo un clásico moderno, a pesar de que sus coches se basan en los modelos Porsche. En esta edición 86 del Salón, los expositores se presentan con nuevos y renovados bríos debido a que las ventas de coches en Europa repuntaron después de la crisis global que se prolongó de 2008 a 2013. Es así como este año y con más de 100.000 metros cuadrados de exhibición, el centro de eventos suizo Palexpo, en donde se monta este impresionante espectáculo automotriz, espera la presencia de más de 700.000 visitantes. Con información e imágenes de Gabriela Sotomayor, corresponsal en Suiza, Notimex.